Amor Ya no sufras mas Ya se va a realizar aquel sueño de amor Que mas anhelabas Y yo Me voy a quedar muy triste ya Pues te alejaras Sin importarte nada Yo se Que no fui para ti Y lo que sucedio se perdió en la nada Es triste para mi Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré Con calma Me alejaré Te dejaré Que tengas suerte mi alma Voy a sufrir Voy a sufrir Pero no he de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Me tocó perder Pero un día ganaré Esperaré Con calma Me aleg or O O o o o o o ¡Gracias! ¡Gracias!